No llegas, no llegas a cumplir siquiera veinte años y cuentas tus amores por desengaños, por desengaños y tú no sabes que hay una nueva vida y un camino hacia el amor Ven, mira como brilla No lo mires con temor Hay una nueva vida Y un camino hacia el amor Hacia el amor Hacia el amor Un camino hacia el amor Se me olvidó una nota increíble Es el tiempo de las cosas Aplausos Aplausos